¿Sabías qué es la idolatría y por qué Dios la prohíbe? En la Biblia, la idolatría se considera un grave pecado contra Dios. En Éxodo, uno de los diez mandamientos, Dios establece claramente, no te harás ídolo ni semejanza alguna, no te inclinarás ante ellos ni los adorarás. ¿Por qué Dios prohíbe la idolatría? La respuesta es simple, Dios es único, eterno e infinito. No puede ser representado por ninguna imagen material creada por el hombre. Los ídolos son falsos dioses, incapaces de ofrecer amor, protección o guía. En Isaías, nos invita a reflexionar sobre la insensatez de la idolatría. ¿Cómo comparar a Dios, el Creador infinito, con una imagen hecha por manos humanas? Los ídolos son vanos e incapaces de ofrecernos nada. Recuerda que la única forma de adorar correctamente a Dios es en espíritu. Y en verdad, esto solo se logra arrepintiéndose y naciendo de nuevo en Jesucristo. Si estás de acuerdo, escribe amén en la sección de comentarios. Y mientras tanto, no te olvides de seguirnos para más.